El gran Marcelo en Parmal, nos contaba algo de historia En honor a la verdad, muy grave es su trayectoria Nació allá en la capital, de esta nación profesoria Si el carnal tiene tamaños, es por su paz de experiencia Por el correr de los años, se quiso armar de paciencia Después de subir extraños, hoy busca la presidencia